Hay cosas que me han apartado de ti Hay cosas que han apagado el fuego en mi No entiendo por qué estoy así Me hablas de muchas formas, yo lo sé Me guardas aunque yo sé que te vayas Me abrazas y puedo sentir tu amor No entiendo por qué estoy así Estarás y sentir tu amor No entiendo por qué estoy así Me liberar una oportunidad No entiendo por qué estoy así Me liberar una vez a caminar No entiendo por qué estoy así 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 Y puedo seguir tu amor Que es así tu amor No quiero vivir como para ti no Y me das una oportunidad Debo ver otra vez a caminar Sin mirar a tratar Que yo contigo creer Es así tu amor No quiero vivir como para ti no Y me das una oportunidad Debo ver otra vez a caminar Y me das una oportunidad Que yo contigo creer Que yo contigo creer Que yo contigo creer Cuidado Yo contigo me gedure Que yo contigo creer Ya seguir Mencibes Yotras Sí время